Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Estevez y soy analista del Grupo R. Agradecería, me confirmaréis, por favor, vía chat, si veis la pantalla principal, me escucháis correctamente. Ok, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con, estábamos viendo un poquito el ciclo de, más o menos de implementación desde el principio, lo que es implementación de un sistema algorítmico. Bueno, ahora ya hemos empezado a hacer unos minutillos de repaso para situarnos un poco y no cogernos en frío. Vale, habíamos visto que la estructura de un sistema algorítmico tenía, digamos, un esquema principal o una especie de guía que nos puede valer para implementar muchísimas o digamos que es como una especie de index para nosotros llevar a la práctica lo que es la explotación de una ineficiencia. ¿De acuerdo? En el bloque de implementación de esa ineficiencia teníamos un primer módulo de lectura que podía ser de cotizaciones, de fundamentales, de tablas de libro de 2, de lo que sea. Luego, una rutina que podíamos llamarlo de explotación de datos o de cálculos o de ecuaciones o de todo lo que le queramos meter ahí dentro. Después había un tercer módulo de bactesia y optimización en el cual buscábamos los parámetros óptimos y analizábamos los resultados. Y después teníamos un cuarto, digamos, módulo, que es el que vamos a ver hoy, que es el módulo de ejecución. ¿De acuerdo? Entrada-salida, es decir, que nos mande las órdenes al mercado y que nos las cierre. Y luego también una parte importante de ese módulo, sobre todo en trading algorítmico, es lo que se podía llamar la retroalimentación o el feedback. Es decir, el análisis de esas entradas y salidas comparadas con las teóricas que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Bien. Este era el esquema. Este, si recordáis, lo vamos viendo un poquito sobre la práctica ya. Bien. Habíamos hecho un Ea que nos leía el bici-elask de los activos y de los tipos de cambio y nos lo mandaba a un fichero. Y después habíamos creado una base de datos para que nos guardara esos datos. ¿Vale? El bici-elask del primer activo, el bici-elask del segundo, del tercero y los tipos de cambio. ¿Ok? Bien. Esos datos, nosotros habíamos hecho una rutina de cálculo. Bueno, esos datos, ¿vale? Nosotros los leíamos del fichero, ¿vale? Y lo guardábamos en la base de datos. Esos datos, el bici-elask y los tipos de cambio. Precios, cotizaciones exclusivamente. Pero después, para el desarrollo de nuestro algoritmo, ¿vale? Necesitábamos calcular determinados valores. Si recordáis, todo surge de un... todos los... las explotaciones de ineficiencias, ¿vale? Surgen de un estadístico, es decir, de un tipo Excel en que nosotros tenemos series temporales, ¿vale? Y digamos que manualmente graficamos, hacemos cuentas, hacemos pruebas de un lado para el otro, digamos que es un primer estadio, ¿de acuerdo? Es la búsqueda de ineficiencia, ¿de acuerdo? Le damos, mezclamos unas cosas con otras, sacamos nuestro gráfico, se hacemos tal... Hacemos una especie de comprobación manual de un par de casos para ver si se cumple la ineficiencia, si la respeta, si no... Bien, una vez que tenemos un primer, digamos, aproximación de lo que puede ser una parte, es decir, nosotros aquí montábamos una variable, que era una variable que se llamaba triángulo, si os acordáis, ¿vale? Y esta variable, ¿vale? No era más que el express de los dos primeros menos su triángulo, es decir, los dos primeros comprados y el triángulo vendido, aplicado con los tipos de cambio. Antes de calcular la variable triángulo, ¿vale? Teníamos que calcular lo que son los retornos, luego los retornos en euros, para pasarlos por el tipo de cambio, los retornos acumulados y, por último, el diferencial. Pues esto mismo, implementamos manualmente, ¿vale? Lo implementamos con los cálculos, ¿vale? Es decir, tenemos los datos del BIC y el ASC, ¿vale? Y calculamos, pues, el retorno del express, el retorno del activo, el retorno del express en euros, el retorno del activo en euros y, por fin, la variable triángulo, ¿vale? Esta variable triángulo, en la que nos daba el valor de entrada, ¿vale? Pero viéramos en un principio que operábamos el express, no operábamos el triángulo, ¿vale? Es decir, entramos comprados de Libra Yen y vendidos de Auxi Yen, ¿vale? Cuando el valor del triángulo, es decir, Libra Yen, Auxi Yen, Libra Auxi, ¿vale? Alcance determinado valor. Y para, digamos, tener ese determinado valor, ¿vale? Construíamos lo que era un módulo o el módulo de optimización. Que el módulo de optimización, ¿vale? No era más que pasarle, ¿vale? Un rango de valores iniciales y finales, ¿vale? Salíamos, entrábamos por valor de la variable triángulo y salíamos por beneficios, ¿de acuerdo? Y habíamos establecido unos rangos y nos salía, ¿vale? También habíamos hecho una rutina que era backtest que le decía, para un valor de entrada tal y un valor de salida, o sea, para un valor de entrada X y un valor de salida Y, ¿cómo me salen las cuentas del balance? Por lo tanto, ¿vale? Y nos había salido, que aquí habíamos quedado, unos valores aceptables, ¿vale? De menos 60, es decir, habíamos implementado la compra, es decir, habíamos implementado esta dirección. Esto, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿vale? De aquí a aquí sería lo mismo, o sea, vender express sería lo mismo, pero al contrario, ¿vale? Lo dejé como ejercicio, ¿ok? Bien. Estamos, vale, en el backtest, el optimizador y el backtest. Bien. Y entonces ahora, vale, como tenemos ya el valor de entrada y el valor de salida, vamos a desarrollar el módulo de ejecución. Bien. Antes de desarrollar el módulo de ejecución, vemos que nuestra base de datos, ¿vale? Teníamos aquí en triángulo, ¿vale? Guardábamos las cotizaciones, pero las cotizaciones solo nos guardaban precios, ¿vale? Había otras variables, ¿vale? Que nosotros, realmente la que nos importa es esta que se llama triángulo, ¿vale? Que establecíamos por rutina y que no la calculamos, ¿vale? Lo primero que vamos a tener que hacer es que cada vez que nos guarde el cálculo, ¿vale? Perdón, cada vez que nos guarde las cotizaciones en la base de datos, ¿ok? Que nos haga los cálculos, ¿vale? Para tener también lo que es la variable triángulo, ¿vale? Podemos hacer otra vez la cuenta y demás, pero voy a simplificar y simplemente, después de que nos guarde en la base de datos, le ponemos que nos haga los cálculos y nos hace los cálculos, bueno, no vuelve a recalcular toda la base de datos, si no queremos que nos recalcule toda la base de datos, simplemente le ponemos aquí que nos lo ordene, o sea, que nos mueva al último. Mueva al último, le damos uno para arriba para calcular el expreso acumulado. Vale, y ya está. Entonces lo que nos hace es, al inicio de cada hora, lee el fichero, llama a guardar a la base de datos, guarda las cotizaciones, llama a cálculos, y el cálculo nos guarda las variables, tal, 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 y triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, cada hora, al inicio de cada hora, ¿vale? Nosotros tendremos un nuevo registro en la base de datos, ¿vale? Con sus cotizaciones y sus cálculos, ¿ok? Bien, entonces, para que nos ejecute la orden, ¿vale? El valor de esa variable llamada triángulo, el último registro, ¿vale? Tiene que ser menor o igual de menos 60, ¿vale? Es decir, vamos a gestionar la entrada desde el exterior. Después también se puede hacer todo esto que estamos haciendo en UNEA sin tener que sacarlo de exterior, pero el problema del EA es que después no podemos ajustar lo que son los deslizamientos, porque no podríamos hacerlo, pero digamos que es siempre mejor manejarlo desde una base de datos, ¿vale? En una base de datos podemos, tenemos más flexibilidad que desde el propio EA. Aunque también desde el propio MQL podríamos acceder a la base de datos y tal, pero digamos que es un lenguaje un poquito un poquito más cerrado que este tipo de paquetes que son un poco más flexibles. ¿Vale? También se podría hacer. La herramienta realmente da igual. Lo que nos importa es llegar a implementar la idea. ¿Ok? Vale, entonces, después de leer y guardar en la base de datos todos esos parámetros, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una rutina que sea la rutina de entrada. ¿Vale? La salida sí que la podemos gestionar desde el propio EA, ¿vale? Porque la gestionamos con el balance. ¿Vale? Cuando el balance sea positivo en el cierre horario, ¿vale? Que es lo que habíamos visto, cerramos las órdenes abiertas, las vamos a abrir, para abrir órdenes automáticas en el MetaTrader, se suele utilizar un parámetro, una variable que se llama número mágico o Magic Number en el cual se establece un número para todas esas órdenes y después se leen las órdenes que tengan ese número para cerrarlas. ¿Ok? No os preocupéis que lo vamos a ver. Vamos a hacer primero la rutina para que nos lancen las órdenes al MetaTrader. ¿Vale? Pues venga. subentrarme y lo que vamos a hacer es vamos a la base de datos a ver si tengo por aquí selecciono la base de datos nos vamos a la base de datos vale y nos vamos al último registro ¿vale? que es el último ¿ok? Bien y lo que tenemos y nuestra entrada es si la variable triángulo es menor o igual que menos 60 que es lo que nos dio el optimizador ¿vale? Lo voy a hacer voy a tratar de simplificar los códigos después vosotros que hay gente que sabe programar ¿vale? Esto normalmente se suele hacer en procedimientos ¿vale? Los procedimientos se suelen empaquetar en DLLs o como lo queráis llamar o en módulos depende del lenguaje ¿vale? Y todo esto se suele modular por decirlo de alguna manera ¿vale? Es decir la entrada a mercado la salida el tal eso cada lenguaje después tiene una forma de optimizar el código de limpiarlo y tal ahora lo que nos interesa es la práctica en sí leo la variable triángulo y si esa variable cumple el parámetro que me ha dado el optimizador RUM disparo la orden ¿vale? ¿y cómo hago para para ejecutar la orden? ¿vale? Voy a abrir la orden ¿ok? un fichero ¿vale? la carpeta de MetaTraders Experts Files aquí teníamos un fichero que era el fichero de datos que era que nos pasaba las cotizaciones ¿vale? y vamos a generar un fichero ¿vale? que sea de texto llamado ES ¿vale? que tenga tres valores ¿vale? los valores son estos a ver bien si tiene una E entro si tiene una S salgo si los beneficios son superiores a cero y si tiene dos rayas nada no hace nada ¿vale? le pasa a la siguiente hora ¿ok? bien lo inicializamos con nada dos rayas ¿vale? y entonces hay muchas formas de hacerlo pero esta es una forma bastante práctica entonces lo que hacemos es leemos el fichero teníamos por aquí lo de leer fichero aquí está ¿veis? bien fichero y tal bien el fichero le llamamos ES ¿vale? y lo leemos y leemos la línea creo que era así sí vale y si la línea como solo tenemos vamos a ver si el de los tres valores del del fichero vale estos tres valores del fichero vale yo si el fichero tiene este valor ¿vale? si tiene este valor es que hay alguna orden en el mercado y el habíamos visto en este primer ejemplo que no piramidábamos ¿vale? si hay una orden esperábamos a cerrar esa y aunque se dieran las condiciones no entrábamos ¿vale? si queremos hacerlo con varias órdenes tendríamos que haber modificado el backtest lo mismo lo podéis hacer como ejercicio una que tenéis aquí ¿de acuerdo? entonces solo mandamos la E al fichero cuando el fichero vale nada ¿ok? para no tener no abrir tropecientas órdenes en el mercado vale entonces lo que hacemos es si línea es igual a esto entonces abrimos el fichero como salida ahora y le escribimos una E vamos a repasarlo entra en el mercado veamos vamos a ver leemos rush leemos el fichero rush a cumplir minuto guardamos en la base de datos tal, tal, tal guardamos en la base de datos y que nos haga el cálculo y después de que nos haga el cálculo enviamos órdenes enviamos orden si precede entrar mercado ok perfecto bien más veamos entramos mercado abrimos la base de datos tras nos vamos al último si la variable del valor triángulo es menor o igual que menos 60 vale es el parámetro óptimo que nos daba el backtest abrimos el fichero entrada y salida y si el fichero vale dos líneas entonces mandamos una E si no vale dos líneas no hacemos nada y pasa a la siguiente perfecto entonces la parte exterior está hecha y ahora pasamos a la parte interior vale bien ahora lo que tenemos que hacer aquí en el en el EA vale teníamos el EA queréis que lo haga en el mismo EA o hago otro para abrir las órdenes da exactamente igual lo hacemos aquí en este mismo EA si queréis vale lo mete guarda los precios vale perfecto voy a responder unas preguntillas a ver que hay por ahí pregunta Joaquín veamos si cuando tenga dudas por un cuasal no tener la grabación no tenemos la grabación eso es simplemente pues como una manera de que de de poner en práctica algo ¿no? de cómo se investigan los mercados ¿ok? vale la entrada es al lote fijo de los dos activos pues sí hemos hecho aquí en el backtest luego todo vamos a ver esto es un esqueleto como por decirlo de alguna manera si os fijáis aquí en el primer activo cálculos en el backtest vale simplemente vale le damos las cotizaciones ok y guardábamos el valor por 100 vale estábamos en el yen el yen pues a lo mejor si lo ponemos en euros está en 84 vale 84 euros por 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 cada minilote vale ok se puede parametrizar con más con menos da exactamente igual vale nosotros tenemos que hacer lo lo mismo vale operar lo mismo que con lo que hicimos el backtest si os acordáis en el backtest teníamos varias optimizaciones vale aquí teníamos los parámetros bueno pues a menos 260 y salida a 10 me daba un balance de 1030 euros en esas ineficiencias tal 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 el que el que más balance me salía era este pero solo me hacía una operación tal y dimos escoger de acuerdo este balance vale que luego nos lo hacía detallado en backtest veíamos que nos hacía ochenta y pico operaciones ochenta y dos vale ochenta y una perdón vale y las operaciones pues andaban ahí en los 10 algunas de 3 otras de 1 vale otras de 9 otras de 14 algunas más otras menos vale pero digamos que estaban en en un término no era una operación solo que pues que estaba días en el mercado pues por ejemplo esta ineficiencia la vez pues dura del día 6 a las perdón del día 10 del 6 a las 20 perdón al revés del día 10 del 6 a las 4 de la tarde hasta las 9 de la tarde ¿lo veis? pues esta dura del día esta dura del día 31 del 5 que es el fin de semana junio ¿de dónde están cambiados los parámetros? 31 del 5 enero febrero de marzo de abril mayo perdón mayo mayo viernes efectivamente el fin de semana vale hasta el día 6 pues dura tres días vale la otra del del 22 al 28 pues dura cuatro días las hay dentro del mismo día las hay es decir hay varios rangos vale hay varios varios parámetros hay varias cosas vale no hay no hay no hay patrón ninguno vale no estamos no estamos buscando patrones vale estamos buscando fallos vale eso el fallo se corrige puede corregirse en la misma hora o puede corregirse varios días después vale no estamos cogiendo una o dos operaciones en seis meses que den balance y tal no tiene que haber las pequeñas grandes medianas y regulares vale más vale pues venga vamos con la parte de lea ras lo primero que tenemos que hacer es leer el el archivo de de entrada salida vale una pregunta pregunta Vicente si cuelgo el código completo en la web cuando esté completo si hoy vamos a ver para la semana tengo pensado empezar es que quedan ya solo cuatro semanas para empezar septiembre que empezaremos con nuevas cosas vale y la otra semana quería un poco dedicarla a la operativa con Express y lo que es de trading algorítmico hoy vamos a ya digamos implementar la parte de entrada salida dar las ideas generales y tirar un poco más porque no tiene un poco más objeto del código hoy terminaremos lo que es la estructura básica a costa a falta de pulir bueno pues optimizar el código y todas estas cosas pero si podría colgar estos últimos webinarios y vosotros podéis modificar los códigos o incluso si los hacéis en otros pues lo mismo ok no sé si hay más preguntas no vale pues venga vamos a vamos a abrir el el vamos a abrir el 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 fichero vale abrimos el fichero la entrada salida como lectura vale y vamos a poner una variable la voy a llamar que hago vale entonces me la leo esa variable si Julián es verdad hay una pregunta el programa está ejecutándose las 24 horas del día si efectivamente entra cuando se dan los parámetros sale cuando se dan los parámetros ahora lo estamos haciendo con un triángulo vale pero hemos parametrizado el activo 1 el activo 2 y el activo 3 y se puede implementar en 60 y tantos triángulos vale esos más o menos los que hay con las con las con las divisas más comunes ¿no? dependiendo de lo broker luego tiene divisas más exóticas y más pero digamos que son los que los que los que hay ok bien entonces leemos el 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 fichero bien y teníamos tres posibilidades ¿de acuerdo? si la variable ¿qué hago? vale es igual a tal no hago nada ¿ok? cojo cierro el fichero y que vuelva a empezar ¿ok? bien si la variable si la variable si tengo algún error de sintaxis bueno luego le pasamos el si el valor del fichero es entrada ¿vale? es decir el soft ha localizado que la variable triángulo cumple las condiciones ras y me mando una e yo lo recojo esa e ¿vale? entonces vale lo primero que hago es cierro el fichero bien y mando las órdenes ¿vale? normalmente las órdenes se hacen unas funciones para abrir para cerrar y tal pero bueno vamos a hacerlas digámoslo así a pelo ¿vale? la función para 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 enviar las órdenes ¿vale? siempre cuando tengáis una duda de de sintaxis o lo que sea suelen tener unas ayudas a todos los lenguajes de de programación bueno pues solo lo que debemos es enviar órdenes pues trading functions ¿vale? pues orden sen pues aquí nos dice que tal 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 el precio no sé qué no sé cuánto tal 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 vale recordar nosotros estábamos implementando la compra después ¿vale? entonces lo que hacemos es orden sen sen vale y nos dice activo los tenemos parametrizados activo uno vale compra o venta comprado el primero y vendido el segundo vale comprado doble el volumen después nos dice el lo que es el precio vale cogemos el precio de de mercado vale el precio ask después nos dice el sleepage vale el deslizamiento le vamos a poner un deslizamiento estándar de 10 después lo podemos parametrizar si queremos vale el deslizamiento pero no tiene mucho objeto sin stop loss sin take profit y el magic number vale le vamos a poner un número que sea siempre el magic number vamos a definirlo como magic number vale ya lo definimos como una constante vale así vamos a abrir y cerrar órdenes que todas tengan de número el número 69 de número mágico de número index o de como quiera esto nos envía una orden al mercado de compra del activo 1 por un minilote vale al precio de compra más menos un deslizamiento de 10 y lo indexa como número 69 vale pues lo mismo para la venta del activo 2 si es entrada mando la orden de compra y mando la orden de venta y paso el fichero vale a salida vale para que nos esté preparado para salir vale lo que hago es escribir en el fichero tengo algo por aquí de escribir este me vale escribo en la entrada salida le escribo una s ok el orden sel deberías ponerlos con market info si no tendrás el bit y el as del símbolo del gráfico actual no parametrizo las variables siempre no es puede ser que lo escoja del gráfico actual correcto vale lo hacemos con esto dices así ok perfecto muy bien se ve que sabéis más de mql que yo tal 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 activo activo 2 vale cogemos pici las tal tal y salimos vale tenemos entonces cuando no hacer nada tras tras cuando hacer algo cuando entrar vale estamos en el mercado y le pasamos que ya puede salir cuando se cumplan los parámetros vale de la salida hay que gestionarla desde desde aquí exacto completa vale entonces nos queda el tercer factor que hago cuando el valor es una es ok vale lo que tengo que hacer cuando el valor es una es son dos cosas primero hacer la suma de las órdenes en ese cierre horario después le ponemos un temporizador aquí para que nos haga esto en los cierres de cada hora o en las aperturas de la hora siguiente vale lo que tenemos que hacer es primero hacer la suma de los balances de esos activos y si no se es positiva cerrarla ok para hacer la suma de esos activos vale lo que se suele hacer es hacer una selección de esos activos que tienen el número mágico 69 vamos para metrizarlo aquí vale y si esa suma es mayor o o o o igual que cero que son los parámetros que traería los volvemos a recorrer y cerramos las órdenes de acuerdo bien pues eso vamos a hacerlo con con un bucle vale normal bien para y las órdenes total el número total de órdenes que haya creo órdenes total vale es total no me acuerdo muy bien de la sintaxis es que cero lo restamos vale que nos recorra que nos recorra eh contamos las las órdenes totales de acuerdo y que nos las recorra vale y miramos orden por orden ok si tienen ese número mágico vale entonces si la orden select selecciona la posición vale vale si esa orden de esa posición de ese 3 vale y el número mágico es igual a el número mágico tras tras vale entonces vale esto lo puedo hacer de varias maneras pero esta digamos que es una de las más sencillas vale vamos a definir aquí una variable que sea eh 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 beneficios vale entonces vamos a decir que los beneficios se igual a los beneficios vale más eh el el profit más el swap es importante por si acaso tenemos una de varios de varias de varias días vale paréntesis después de order magic 1 2 aquí dices creo que no eh si vamos a ver abrimos aquí cerramos aquí abrimos aquí lo que sí llevo es esto vale ok vale beneficios tal 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 vale entonces si los beneficios en ese cierre horario es mayor o igual que cero vale entonces lo que hacemos es cerrar eh las órdenes vale lo mismo para cerrar se suele hacer una una función aparte ahora lo que vamos a hacer es cerrar las pues Apple ¿de acuerdo? lo mismo recorremos la 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 tabla ¿vale? vamos ya a aprovechar esto perdón vamos a ver vale lo que hacemos aquí es de aquí hasta aquí la recorremos y obtenemos los beneficios ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero solo sí y lo cerramos ahí vamos a cerrar esto aquí Lo mismo, órdenes total, tal, tal, tal y el smart number, pues en vez de sumar los beneficios, le decimos que la cierre que la cierre a mercado los lotes que tenemos abiertas, toda la posición al precio de cierre con un deslizamiento también estándar se puede parametrizar de 10 y el color que sea nada, nada, no tiene importancia tas, 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 beneficios, medio equivoquecer nos lo cierro, vale, escribimos cada cuánto comprueba el archivo cada hora, sí lo habríamos hecho aquí teníamos cierres horarios vale, aquí habíamos hecho así el sistema de optimización vale, aquí a las 4, a las 5, a las 6 a las 7, a las 8 lo habíamos visto así, de hecho ya partíamos aquí al principio en el exploratorio ya con cierres horarios ok sí, el metatrader lo lee cada kit pero nosotros le decimos pues que nos lo lee a cada hora venga ¿y cómo hacemos eso? pues nada la manera más sencilla que tenemos de hacer que nos lea cada hora pues los minutos venga ¿sí? M es igual 0, 0 ahora le hacemos algo para que no no nos lo haga todas las veces que el minuto sea igual a 0, 0 pero antes vamos a repasar si se nos quedó algo atrás vamos a ver abro el archivo de entrada si es tal cierro si vale una E cierro mando las órdenes y escribo que ya puede salir y me vuelvo si es una S miro cuántos son los beneficios si los beneficios son mayor que 0 los cierro cerré aquí el fichero vale y le escribo un trastras para que el soft si se cumplen los parámetros me muera a andar de la orden y después aquí me escriba los datos para que los lea el chisme y ya está vale entonces vale si el minuto de la de la hora es 0, 0 rush que lo haga pero voy a cerrarlo aquí vale esto no tiene no tiene reglas esto no vale suba vale vale si no sale 0, 0 lo que pasa es que duran hasta que cambia al 0, 1 rara rara no lo va a hacer bastantes bastantes cosas no hay más preguntas por los foros hay información de cómo decodificar los HST del EBT4 si el HST lo que pasa es que el HST tienen un problema que son las cabeceras de acuerdo el HST tiene una cabecera o sea el inicio del del fichero es bastante bastante grande y el tratamiento que hace de las de las fechas es es distinto empieza en el año 1970 hay que sumarle los datos y tal hay bastante bastante tema pero pero bueno vale si también también se puede se puede se puede poner en vez de los 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 minutos vale lo que dice Sergio si la variable time pero si la variable es distinto de 00 return nos vuelve otra vez a meter cuando sea igual a 00 varias órdenes vale entonces hay que hacerlo de otra manera vale cuando es 00 return y definimos una variable que sea aquí es bool rep o como lo quieran queramos llamar la establecemos a false y establecemos que la variable perdón m por ejemplo sea a los 59 a los 59 minutos vale establezco la variable la variable vale vale y de esta manera es true vale si no hago nada aquí no la paso a false la dejo en en true si no hace nada si no hace nada si no hace nada si no hace nada vale si hay una entrada vale la paso a false vale para que no me vuelva a meter otra entrada vale y si es una salida una vez que cierro las órdenes vale la paso también a false vale de esta manera vale cogido lo que hacemos aquí es solo ejecutamos el código de lectura y de apertura de órdenes y demás cuando en el minuto cero pero para evitar que durante todo el minuto cero nos esté abriendo órdenes o incluso ejecutando el código cuando ya tenemos algo algo ya lo tenemos ejecutado la primera vez vale lo que hacemos es que si el fichero no vale nada o sea vale nada vale puede seguir haciéndolo vale si hemos abierto una entrada vale que ya no lo haga hasta la siguiente hora que pueda ser una salida vale para eso la inicializamos a false vale en el minuto 59 la pasamos a true vale y solo ejecutamos eso cuando el minuto sea cero y la variable sea true vale ok bien vamos a ver como como vamos de errores 2 complex expresión vamos a ver Coca-Cola vamos a pegar un repaso para que nos quede atrás como tenemos ahora bueno no fueron muchos bien vamos a hacer un repaso del sistema ok después unas preguntas y así de más bien y quedamos aquí calculábamos las variables sobre todo triángulo y las metíamos en la base de datos y después guardamos en la base de datos y a la vez que guardábamos que nos calculará las variables y no las guarda vale el bacter ya lo habíamos hecho y el optimizador también y ahora lo que hacemos es qué si el varía el valor de la variable de triángulo es menor o más menor o igual que 60 y el estado del fichero entrada salida es nada entonces envío una e al fichero y después en el ea vale lo que hago en el ea es si el fichero vale nada ras vuelvo a empezar si vale una e entro mandó una orden de compra y una orden de venta y le pasó la s al fichero y vuelvo otra vez y si el fichero vale ese primero compruebo que los beneficios sean positivos ok y si los beneficios son positivos recorro las órdenes con el número mágico y las cierro con esto y repasando tengo lo que es el sistema más o menos completo desde el principio desde una idea abstracta vale exploro mediante un software estadístico cuentas o gráficos miro para aquí hago números anoto una libreta ensayo error hago pequeños test manual de por dónde pueden ir vale y cuando creo que tengo algo vale lo implementó digamos que paso automático eso vale y la unión de todo el sistema vale es lo que se constituye en llamar trading algorítmico vale hemos hecho un ejemplo muy sencillito vale pero eh salvando las distancias eh no es muy diferente a a la implementación de de cualquier algoritmo de acuerdo lo depende un poco de la complejidad de las herramientas que utilices vale pero todos parten de una exploración y después de la exploración vamos al diseño vale ahora fue en meta trader vale podría ser en visual chart podría ser en cualquier otra plata en la plataforma que saquen del futuro lo hicimos con el paquete office vale lo podríamos hacer eh eh en cesar lo podríamos hacer en cualquier lenguaje vosotros que vosotros conozcáis en nuestra base de datos en el seql server o cualquier otra vale solo distan pequeños detalles y pequeñas maneras de las que hicimos unos cálculos sencillos vale que se basan en en cálculos sobre sobre retornos sobre aquí calculamos los retornos los retornos acumulados de un express y demás hay eh explotaciones que son un poquito más complejas eh pueden incluir eh eh cálculos de cointegración pueden incluir cálculos de descorrelación descorrelación eh pueden incluir cajas negras es decir que nos dé un un valor eh eh de determinada eh variable eh eh en función de de única y exclusivamente de los parámetros anteriores eh hay mil maneras de 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 digamos de buscar ¿no? hemos hecho un ejemplo eh sencillo ¿vale? y por último nos quedaba una cosa importante vamos a ver bien ejecutando vale esto para ejecutar se colgaría el EA en en un activo ¿vale? y ejecutaríamos eh nuestros off ¿vale? y guardaría los parámetros tal 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 ¿vale? en cuanto se diera el valor eh de entrada el EA abriría eh unas órdenes ¿vale? en la plataforma ¿vale? y lo que eh cuando nos ejecuta una orden ¿vale? nos eh hay una cosa importante que es el ajuste ¿vale? es decir nosotros tenemos un backtest y ese backtest nos da 82 operaciones positivas unas con más otras con menos y demás ¿vale? después nosotros tenemos que tenemos que hacer un feedback que es comprobar las diferencias de de ejecución en las entradas y en las salidas ¿y cómo se hace eso? se hace comprobando lo que tengo en la base de datos es decir yo cada hora ¿vale? tengo en la base de datos perdón aquí a ver bueno pues no me deja ah vale cada hora tengo aquí en la base de datos un registro ¿vale? y si yo entro bueno pues entro a este ASC y a este BID ¿de acuerdo? vale ese dato eh con esa fecha y con esa hora vale van a ser distintos de los ejecutados por el EA ¿vale? por eso por el detritzamiento y por otros parámetros ¿cómo se hace eso? bien de un lado tenemos los datos teóricos en la base de datos que acabamos de mirar y luego tenemos las cotizaciones reales las cotizaciones reales ¿vale? es al precio exacto real al cual metió la orden en el programa ¿vale? el precio teórico lo tengo en la base de datos y el precio real se guarda en dos partes uno en lo que son los logs ¿vale? el el metatrader tiene una carpeta que son logs ¿vale? y aquí en los logs ¿vale? veis que tiene para cada orden ¿vale? ejecuta un una orden compra del eurocast al precio tal ¿vale? ¿cómo se suele hacer esto? bien cuando mandamos nosotros podemos escribir en el EA en comentarios al enviar la orden ¿vale? aquí fijaros en el Morder Center y en Morder Close lo mismo vamos a mirarlo y una parte aquí ¿vale? que es comentarios ¿vale? y esta parte de comentarios nosotros podemos poner por ejemplo una palabra clave y el precio al cual acabamos de entrar ¿vale? ¿vale? y después este fichero este logs ¿vale? los podemos leer ¿vale? estos los podemos leer buscando esa palabra clave que acabamos de hacer y compararlo con el de la base de datos ¿vale? tanto el precio de entrada como el precio de salida son las dos maneras que hay de hacerlo ¿vale? para tenerlo más automático en vez de hacerlo manual pintamos con print en el log en el log cada vez que se abre o cierra una orden y después lo leemos y lo comparamos con el teórico o estos son en local están los precios reales de entrada y salida y luego en remoto ¿vale? podemos tener acceso al servidor a través de Orders History ¿vale? también podemos leer esas órdenes con ese Magic Number acordaros del Magic Number que le pusimos ¿vale? lo recorremos el Orders History total lo leemos comparamos las fechas y lo comparamos de manera que nosotros podamos tener de un lado esto en sistemas algorítmicos es bastante importante también depende de la liquidez del broker de un montón de cosas no, pues siempre hay recodes y deslizamientos y demás de un lado tenemos lo real ¿vale? bien a través de los logs o a través del historial ¿vale? de órdenes y lo teórico que eso lo tenemos en nuestra base de datos ¿vale? y lo que hacemos es comparar uno con otro ¿vale? y aquí pues entramos imaginaros en 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 pips mismo pues un más dos un más cinco un más uno un más dos ¿vale? imaginaros imaginaros que tenemos un más tres de medio ¿vale? pues lo que hacemos es incluye esa diferencia en la nueva optimización ¿vale? la entrada suele ser positivo pero puedo hacerlo más o menos la diferencia vuelvo a optimizar con con esos parámetros ¿vale? y opero con los nuevos valores y a lo mejor en vez de menos sesenta pues tengo a menos sesenta y nueve ¿vale? por las diferencias de ejecución obteniendo aproximadamente el mismo resultado con menos operaciones ¿vale? para lanzar la operación real y la base de datos sería una idea guardar en comentario la orden el ID del apunte en la base de datos correcto efectivamente de hecho se suele hacer aquí ya no quise complicarlo más ¿vale? se suele hacer una tabla ¿vale? que sea operaciones número de operación fecha entrada tal 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 ¿vale? y con ese número mágico ¿vale? y con ese número de operación ¿vale? se es lo que se escribe en los comentarios se busca el comentario y se de la misma manera que hicimos aquí el cálculo ¿no? para hacer la rutina de cálculo se hace una rutina que lea los números mágicos de las operaciones o con el número de operación igual al de la tabla de operaciones y ya nos mete el real y el ficticio y ya nos hace la cuenta de la diferencia ¿vale? hay es decir esto es un esqueleto hay muchísimos detalles más ¿no? que se escapa un poco ahora así a bote pronto de las cinco horas que le acabamos de dedicar a a implementar un sistema ¿no? pero esto vale un poco como guía de lo que muchas veces pensamos algo y no somos capaces de llevarlo a la práctica y un problema cuando intentamos resolverlo es partirlo en trozos ¿cómo se ha hecho aquí? bueno primero vamos a ver los datos los datos los vamos a guardar en una base de datos y después unas cuentas que teníamos en manual las vamos a hacer en automático ¿vale? después de esas cuentas vamos que nos que nos dé una idea de qué parámetros de entrada y salida podemos andar tener un balance más o menos razonable ¿vale? después de eso bueno que nos abran las órdenes es decir lo troceamos vamos uniendo las piezas y luego lógicamente nos queda pulirlo perfeccionarlo ponerlo y tal y demás pero nos cuenta que dedicamos más o menos cinco horitas ¿vale? los sistemas pues suelen estar mucho más trabajados ¿vale? pero van todos en en esta línea en esta línea son es como se desarrollan los sistemas como veis nosotros aquí no utilizamos medias ni MacG ni estocásticos ni 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 no sé qué más ¿vale? utilizamos números retornos express ese tipo de las cosas van por ahí ¿vale? es lo que se busca buscamos ineficiencias los resultados de esa diferencia real y base de datos ¿cómo se parametriza? es fácil la parametrización vamos a ver vale optimización le metemos aquí una variable cuando lo hagamos en el mercado ¿vale? que sea slipage ¿vale? imaginaos que nos dio tres pips ¿vale? vale pues alask añadimos y al bid le retamos ¿vale? la salida pues si nos dio un slipage diferente lo mismo ¿vale? en el backtest ¿ok? tanto en el backtest que después es lo que utilizamos para la optimización para que nos busque ¿vale? simplemente mirando así con un slipage de de tres pips ¿vale? pues podéis ver una dos tres pues a lo mejor de las 82 operaciones ¿vale? pues 15 o 16 ya no nos ya no nos aparece en el en el backtest ¿de acuerdo? ya pasarían a ser negativas ¿ok? en función de las diferencias de ejecución que tengamos ¿vale? no tenemos por qué estas nos darían pérdida ¿vale? si no hacemos este último paso ¿ok? y las podemos reoptimizar siempre es un sistema de feedback ¿vale? siempre es un sistema de feedback ¿vale? de vez en cuando se vuelve a a volver leer esas diferencias de ejecución que suelen cambiar ¿vale? las diferencias suelen cambiar bastante ¿vale? y vuelvo a optimizar como es como es el parámetro ¿ok? bueno pues si tenéis alguna pregunta si no damos por concluido este pequeño repaso que hemos hecho de una manera sencilla pero también de una manera bastante bastante real de lo que es una práctica de llevar a cabo este tipo de este tipo de investigar los mercados ¿no? esto vale para esto que acabamos de pensar de operar con un triángulo como vale para un millón de cosas que se os puedan ocurrir ¿vale? tenerlo como un índex como una guía y esas ideas que seguro que tenéis por ahí en la cabeza en rondar o rondando en la cabeza ahora ya tenéis una pequeña guía de por dónde intentar digamos acorralarlas e intentar que salgan a la luz o intentar implementarlas ya ¿vale? esas todas ideas que vosotros tenéis ahí podéis ya en gran parte llevarlas a la práctica ¿ok? Sí me pregunta Jorge por el taller vale tenemos taller de estadístico vamos a ver disminuir las grabaciones 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 no tenemos de las diapos las suelo colgar aunque voy con retraso tenéis que disculparme que ando ando a 100 las suelo colgar en la web y demás ¿vale? las las tendréis ¿ok? sí cualquier duda que tengáis me mandáis un correo no hay ningún problema ¿vale? el taller comienza a finales de agosto ¿vale? lo tenéis aquí en nuestra web www.glucoempesarial.com esto por aquí el taller vale tenéis aquí lo que bueno damos lo que es el arbitraje estadístico ya le llevamos dado más vueltas durante un año y más que le vamos a dar y más que vamos a hacer más 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 cositas y demás ¿vale? y las fechas son cuatro sábados 24 31 7 y 4 ganza una ¿vale? 24 31 7 y 4 ¿vale? y después repetimos el lunes 16 y 17 de septiembre por si no has podido venir a alguno de los dominarios si tienes dudas tal damos siempre alguna alguna algún ejemplo más y demás y y bueno tiene un precio más que razonable y y bueno espero que 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 os anotéis y y empecéis a a con los arbitrajes ¿vale? hay gente que ya lleva ahí hay gente de todo tipo hay gente que lo utiliza solo de vez en cuando hay gente que lo utiliza muy bien y me atrevería a decir excelente ¿vale? tengo varios alumnos digamos excelentes en arbitrajes estadísticos ¿ok? daros cuenta que es una técnica que se le podría llamar analítica ¿no? está siempre ahí con el excel analizando tal no sé qué vigilando los activos tal tal pensando digamos que es un es una técnica de que se le podría llamar analítica más que operar y después se meten las órdenes se esperan la gestión tal tal muy bien muy bien en general estoy bastante contento con eso ok Fernando si la 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 versión de office da igual vale para el estadístico utilizamos excel principalmente vale utilizamos un una extensión de excel que son los análisis de datos vale para hacer los los modelos vale está análisis de datos que os enseño como como ponerlos y también como no hace con integraciones el excel también mando para el taller una rutina vale un código ya como el que acabamos de hacer vale pero un poquito ya más más tal para que nos haga los cálculos de la del vector de cointegración ok vale si no te importa Fernando eh eh mándame un correo así eh no me desperdicio y y y me comentas aquí a formación arroba lo tenemos en la web aquí aquí mismo me puede mandar un correo vamos a ver para atrás me mandas un correo ahí a formación arroba grupo empresarial de red punto com vale de todas maneras ya tenéis aquí el tema de la inscripción en un pdf y el tema de cómo va a ser y el índice de lo que vamos a dar ok vale sí sí para el curso Jorge da igual la versión de office que utilices no puede ser una muy 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 antigua vale tiene que ser o yo que sé del 2000 o así o sea 13 años el 2000 2002 2003 o así ya nos ya nos ya nos puede valer vale da igual exactamente la la versión ok alguna preguntilla más bueno pues gracias a todos por vuestra atención para la semana vamos a cambiar de horario vale lo vamos a hacer más tarde martes de 8 o 9 porque hay bueno hay trading en directo y demás y tendremos así lunes de 8 y media y martes de 8 o 9 de todas maneras en la lista de correo los que ya estéis anotados yo os envío los links y las horas y demás vale muchas gracias a todos de nuevo por vuestra atención y un saludo y nos vemos para la semana cualquier cosita por email chao y y ¡Suscríbete al canal!